¿Qué tal gente? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Y sí, es un vídeo triste, es un vídeo triste como habéis podido leer en el título y en la miniatura Torreira no quiere volver a jugar en Europa y se quiere ir a Boca Juniors El jugador, por mí al menos, es muy querido y yo le diría al Atlético de Madrid En condiciones normales que ejecutara la cláusula que tiene en el contrato y que comprara a Torreira Pero ya es el propio jugador el que por estos motivos personales que ha tenido últimamente Con el fallecimiento de su madre, con querer estar cerca de su familia, es el que ha tomado la decisión En este vídeo no voy a pedir nada porque no me apetece grabar este vídeo, no es agradable Pero creo que también es información y creo que también esto es parte de mi trabajo Informaros sobre lo que pasa también en estas noticias tristes No os voy a pedir ni like, ni que suscribáis, ni que me sigáis en ningún lado Porque de verdad me está siendo muy difícil grabar este vídeo, ¿vale? Muy, muy difícil porque principalmente sé la comunidad de uruguayos que tengo aquí en el canal Las estadísticas están ahí, os hacéis notar por los comentarios Y creo que para vosotros tampoco va a ser un vídeo fácil, ¿no? Para los que tengáis cariño y tengáis aprecio a un jugador como es Lucas Torreira Que antes de empezar a leer y a ver la noticia Yo le deseo la mayor de las suertes en su etapa Espero que siga contando con minutos en el Atlético de Madrid hasta acabar la liga Pero bueno, al final acabará yéndose y perderemos, entre comillas, un jugador Que yo tenía muchas esperanzas en él, en este club Y que de verdad me da mucha pena que por estos motivos decida o quiera o tenga que Porque yo creo que es más un deber, ¿no? El deber como hijo, nieto, sobrino de su familia, ¿no? Que tenga este deber de volver a estar cerca de Uruguay Y jugar en un equipo potente como Boca, ¿no? Al que por ejemplo, digamos que yo me siento muy identificado con Boca Y digamos que es el equipo que banco en Argentina, ¿no? Y bueno, pues dicho esto vamos a ir a ver la noticia en sí Torreira dice, sí, no quiero volver a jugar en Europa, quiero irme a Boca Juniors El vídeo está aquí, ¿vale? Vamos a verlo, a ver qué cuenta Torreira y qué cosas dice Acerca de su decisión de marcharse a Boca Juniors a final de temporada ¿Cómo es esto de Boca? ¿Es algo que te estimula? ¿Es algo que te entusiasma? Sí, sí, siempre, siempre lo dije Bueno, aquella vez también que hicimos la nota que yo estaba en Londres Y se lo puede decir también Diego La Torre, que tuve la posibilidad de conocerlo Y hablo mucho con él De que me muero, me muero por jugar ahí Y siempre lo voy a decir No solo porque ahora esté pasando por este momento personal Sino que es de diciembre Si no es ahora, en junio Será más adelante Y siempre tuve las ganas y el deseo de poder jugar Y justo, mira, te voy a contar esto Bueno, antes de que cuente esto Ha dicho que si no es en junio Será más adelante Recordamos que Torreira pertenece al Arsenal Cedido en el Atlético de Madrid Pero pertenece al Arsenal Se gastó un dinero en su fichaje Y a ver Bueno, también os digo que si Torreira habla así abiertamente De que quiere ir a Boca Es porque habrá hablado con Boca Juniors Y le faltará hablar con el Arsenal A ver qué decisión toman desde Londres Pero me parecería un gesto poco Digan, poco ético, ¿no? Y poco caballeroso, ¿no? Ético, no Éticamente el Arsenal No tiene por qué dejarle ir a Boca Juniors, ¿no? Si no le pagan una cantidad Que represente el traspaso del jugador, ¿no? Pero me parecería poco caballeroso Que el Arsenal no dejara escapar O sea, no dejara escapar No dejara irse a Lucas Torreira A Boca Juniors, ¿no? A ver qué cuenta Porque aquí creo que lo va a explicar mejor Que fue increíble Porque la noche que fallece O que falleció mi mamá A las cuatro y cuarto de la mañana me llamaron Y uno de los primeros en recibir la noticia O que yo se lo comuniqué Fue a mi representante Y apenas le dije eso Le dije, Pablo, yo no quiero jugar más en Europa Y me quiero venir para Boca O sea, vos tenés ganas de En lo posible De volverte a Europa y jugar en Boca Sí, sí, sí Porque ya sé No viene de ahora Sino que hace dos años más o menos Que bueno Que no estoy pasando por un momento Muy bueno en lo personal También La no tener continuidad Me dolió mucho la decisión Que tomó el Arsenal conmigo Al dejarme ir también Por todo lo que yo había hecho Por el club Y ahora estar en el Atlético también Y no estoy jugando como quiero Y eso realmente me duele Porque soy un jugador que vive Vive del juego Y creo que mi estado de ánimo También depende mucho Pues su estado de ánimo Depende mucho de jugar Y de todo Las noticias supongo que sacarán Mira, aquí sacan varios titulares Yo haría fuerza para venir a Boca Mi papá llorando me dijo Que era el momento de jugar en Boca Señaló Lucas Torreira Aunque él es uruguayo Toda su familia es hincha del club de Boca Le dije a mi representante Apenas falleció mi mamá Yo no quiero volver a Europa Quiero jugar en Boca Pero no solo por mi situación Ni el momento que estoy pasando Me tira el pueblo Y estar con mi familia Me fui muy joven Poder ayudar Estar cerca de mi familia Y de mi casa Eso estando en Europa No pasa Tiene toda la razón Aquí le vemos Hincha de boquita Tampoco sé muy bien qué decir Es uno de estos vídeos Difíciles de hacer Pero os diré Que al final También esto se trata De humanidad ¿Vale? Se trata de humanidad Se trata de No sé El fútbol aquí no está por delante Es como No sé Entiendo Que lo quiere hacer por su madre ¿No? Porque El padre Que por cierto Hay una entrevista Al padre Lucas Torreira En Maneras de Vivir En el podcast Maneras de Vivir Del Atlético de Madrid Muy 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 recomendable ¿Vale? Y que cuenta un poquito Cómo es la figura de Lucas Torreira ¿No? Lo quiere hacer por la madre Lo quiere hacer por la familia Lo quiere hacer por estar cerca de Uruguay Y bueno Se le ve dolido con el Arsenal Pero sí que es verdad Que llevaba unos años Que no jugaba apenas nada Llega aquí al Atlético de Madrid Nunca me olvidaré Del partido de Vigo En el que jugó Y acabó con los gemelos subidos Porque venía de no jugar Tuvo que ponerse un equipo Que no conocía En una posición A lo mejor que tampoco Era la suya En todos los momentos En los que ha salido En el Atlético de Madrid Que espero de verdad Que vuelva a ganar esta liga El Atlético de Madrid Con él Y que se lo merece Y que se la pueda dedicar También a su madre En el Atlético de Madrid Los minutos que le ha dado Simeone Cada vez menos También os digo Apostó por Condogbia más Los minutos que le ha dado Simeone Pues oye A mí me ha parecido Un jugador de calidad Es que yo desearía Que se quedara en el Atleti Mucho tiempo Pero bueno Ya sabéis Su decisión es irse A Inglaterra Va a decir Su decisión es irse a Boca Va a hacer todo lo posible Por irse a Boca Y espero que lo acabe consiguiendo Desde aquí Le deseo lo mejor del mundo A Lucas Torreira Porque es un tipo Que de verdad A mí me ha ganado En pocos meses Aquí en el Atlético de Madrid Y ya digo Este vídeo Seguramente no sea El mejor de mi canal Ni mucho menos Pero bueno Es un vídeo difícil Y tampoco he sabido Muy bien como encararlo Así que creo que Seriedad y rigor Ante todo Me dejáis aquí abajo Lo que queráis aquí En los comentarios Si queréis mandarle Algo de ánimo Por si acaso Acaba viendo este vídeo Torreira Pues oye Desde aquí Un beso fuerte Para Lucas Para su familia Y que le vaya Lo mejor posible Y de verdad Que le deseo lo mejor Un beso a todos chicos